¡Hola! Bienvenidos una vez más a Magic Armario, mi nombre es María Andrea, asesora de imagen y personal chopper. Hoy estaremos haciendo un unboxing de Shein que me tiene muy triste. Les voy a explicar por qué. Resulta y acontece que Shein a veces manda paquetes separados con empresas separadas para evitar los costos de impuestos, para beneficiarnos a nosotros y beneficiarse obviamente ellos. Esta feta la verdad es que últimamente me está... Sacándome mis casillas. El paquete duró solo cinco días, trataron de entregarlo solo una vez. No di en el momento, estaba aquí en mi casa, se lo llevaron a oficinas, nunca me avisaron. Y duró cinco días en oficina y fue regresado a Ciudad de México. Para hacerles el cuento largo corto, le generaron otra guía y el paquete fue regresado a Shein. Al final del video les muestro las otras diez prendas que eran mis favoritas. Entonces, bueno, nada, yo igual se las voy a colocar con los links y con todo. Si a ustedes les gusta algo, pues lo tengan ahí abajo en la cajita de descripción. Y bueno, antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y me sigas por mis redes sociales como Magic Armarium en Pinterest, Facebook e Instagram. Así que ahora, ¡empecemos! Lo primero que tenemos por acá, vale aclarar que mi caja ya está abierta. No he revisado todo, pero revisé cuántas prendas llegaron porque estaba en el reclamo y todo eso. Lo primero que tenemos por acá es esto. Yo me compré hace tiempo un escritorio, desde que me mudé a Mérida, a casa en Luis, me compré un escritorio nuevo que no tenía cajones. Y la verdad es que yo amo los escritorios con cajones. Vi estas opciones en Shein y me encantaron. Por favor, miren esto. Es un cajón que se pega. O sea, no, 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 no. Ya de la parte de abajo del escritorio, abres la gavetita. Voy a pegar una ahorita porque dentro de dos meses nos vamos a mudar de San Luis. ¡Ay! Tiene la primencia aquí. Voy a esperar para ponerlo en mi nueva casa, en el escritorio. A ver, ¿qué es esto? Una bolsa grandota. Esto es un blazer. Bueno, es una tercera prenda que yo me compré de BPL, cuerina. Está arrugada ahorita. Pero la verdad está bien bonita. No me recuerdo exactamente cómo era la de la página web, pero está bonita. O sea, simplemente hay que plancharla y así. Pero miren, es así, es oversize. Probamos a ver qué tal queda. Acá tenemos una carterita. Miren, está preciosa. Preciosa, preciosa, me encanta. Vamos a abrirla aquí. Trae su correa. Está muy bonita. La textura es así como de piel de cocodrilo. Y me encanta. Hermosa. Me encanta. Está muy, muy bonita. Ahora acá tenemos otra cartera. Esta cartera se la vi a una blogger en Instagram y yo dije, la necesito. La quiero. Está muy, muy bella. Miren esto. No le voy a quitar esto porque voy a hacer un unboxing de TikTok. Entonces necesito como ocupar todas las cositas para hacer el error. Muy, muy bella. Está grande. No sé, como que se me parecen mucho a las de Sara. Y es tal cual a la página web. Ojalá que las partecitas estas doradas no se pongan feas rápido porque no se ven como a la mejor calidad. Por acá tenemos zapatitos. Estos zapatos que me pedí son como casinas. Miren que bonitos están. Como que el detalle aquí es doradito. Son así. Beige. Básicos. Que se necesitan siempre. Todo aquí de adelante no me mata. Está como medio mal cortado el material. Pero creo que es algo que puedo arreglar yo con una tijerita. Oh, esto es una t-shirt. Que van a amar. Bueno, esperemos que sea igual que la página web. ¡Qué bella! La tela está riquísima. ¿Qué es esto? Pero por favor, miren eso. La calle de las letras es como peludito. Y este es de otro material. Dice Nueva York. Preciosa, preciosa. Y la tela está muy, muy rica. Otra cosita. ¿Qué cosita es? Aquí tenemos los jeans. Son unos white-led jeans negros que necesitaba bastante. Miren, acá tiene como estos dos rotitos. Y en la parte de abajo es así la otra. Están demasiado bellos. El denim grueso es rico. Se ve de muy buena calidad. Yo creo, estoy casi segura que tengo estos en azul claro. Tengo que revisar. Estoy casi segura. Y esta es de la línea tall de Shein. ¿Ok? Es de la línea de altas. De las de piernas largas. Pero recuerden que toda esta línea también está en petite y en regular. Se están acabando las cositas. Así que bueno. Aquí. Un chaleco. Que está súper mega arrugado. Es un chalequito así. Tiene botones. Está bonito. Lo único que no me gusta es que no tiene forro. Si ven. La prenda no tiene forro. Y no me gusta pedir blazers o prendas así que sean de vestir. Que podrían elevar el look. Pero no tienen forro. Así que bueno. Vamos a ver qué hacemos con esto. Vamos a plancharlo. A arreglarlo. A ver si mejora. Sube de nivel. Pero no me mató. No me mató. Este. Está bonito. Pero no me mató que no tenga forro. Zapatos. Uy. Estos están bellos. Muy bellos. Ay. Querías hace mucho tiempo unos de animal prima. Pero están bellos. Son unas bailarinas zapatillas en punta. Están bonitos. Espero que me queden. Yo les pedí talla 43. Que marcaba que es un 27 mexicano. En zapatillas siempre pidan tallas por arriba. Porque no. Están pequeñas. Yo he pedido zapatillas en Shane. Y no me han quedado nunca. Perfecta me quedó. Ay. Qué vacío. La última caja que está aquí adentro. Vamos a ver qué es. No. No. Son zapatos. Ay. Qué vacío. Esto me lo pedí para botanas. Es una cosa que gira. Aquí adentro trae como una cosa dorada que le pones aquí para quitar y poner la tapa. Y tiene divisores. Porque estas cosas así acrílicas se les puede dar millones de usos. Hasta para el skin care. No sé quién sabe. Vamos a ver. Pero está súper lindo. Y la partecita aquí es hermosa. Ahora sí. Hemos. Terminado. Les voy a dejar aquí las imágenes. Mientras hablo. De las cositas que faltaron. Y no. La verdad es que me gustó mucho este pedido. Me faltaron pantalones. Me faltaron más zapatos. Creo que una cartera. Una o dos carteras más. Así que bueno. Todo por hoy. Coméntenme aquí abajito. Cuáles fueron sus cosas preferidas. Y cuéntenme en los comentarios. Qué cositas ustedes no se han atrevido a pedir en Shein. Porque les da miedo. Díganme para yo el siguiente pedido. Atreverme a pedirlo por ustedes. Y así veo. Qué tal. Si vale la pena. Si no. Y las ayudo. Les mando muchas besas. Recuerden suscribirse al canal. Seguirme por mis redes sociales. Como Magic Armarium. Y tenemos la consultoría de imagen. Como Tarmarium. Pueden seguirme por allá. Son tips completamente diferentes. A los que van a ver en Magic Armarium. Les mando muchos besos. Y bendiciones. Bye.